Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Carrión de VIAG Mortgage, me acompaño Frances Ortiz. Hoy vamos a estar hablando un poquito de los refinanciamientos. Frances, yo tengo un préstamo hipotecario y me gustaría refinanciar mi propiedad y me gustaría hacer unas mejoras en mi propiedad. ¿Qué opciones yo tengo actualmente para poder refinanciar? Pues mira, tenemos el préstamo 203K, es un préstamo que es bien popular en las compras, pero también es un producto que se usa en los refinanciamientos. Si tienes una propiedad ahora mismo que necesita mejoras, no cuentas con el dinero para hacer las mejoras, pues simplemente hacemos un refinanciamiento que te va a incluir las mejoras que quieres hacer. En el campo de las mejoras, el 203K se divide en lo que es un standard y un limited. Si vas a hacer cambios estructurales, ya ves estar tumbando paredes y demás, pues tienes que hacer un standard. Si lo que vas a hacer son cambios cosméticos de interior, remodelar un baño, hacer una cocina, pues ahí nos vamos con el limited. El limited lo podemos trabajar hasta 50 mil dólares, pero esa es una opción que tienen las personas que quieren remodelar su casa y no tienen los ahorros para poder hacerlo. Y si yo quiero incluir una planta eléctrica, por ejemplo, ahora que viene la temporada Duracanes, si yo quiero hacer unas mejoras para proteger mi propiedad sobre, obviamente, la temporada Duracanes, yo podría incluir arreglos para poder instalar una planta eléctrica o las tormenteras y todo lo demás. Sí, claro que sí, esas son mejoras que se pueden incluir en lo que es el préstamo, ya que se va a hacer una remodelación, pues se puede incluir en las mejoras del 203K. Sí, excelente, excelente. Pues ya saben, mi gente, si tienen dudas, si tienen preguntas, denos una llamadita al 787-208-585 y le vamos a dar una orientación completa acerca de este tipo de refinanciamiento. ¡Que pase un lindo día!